Hola a todos chicos y chicas, este va a ser un vídeo muy rápido nada más para contarles que hoy mi canal está cumpliendo 3 años desde que subí mi primer vídeo exactamente el 7 de junio de 2018 empezó la aventura por así decirlo y curiosamente este vídeo que están viendo ahorita mismo es el número 100 estoy muy contento porque o sea son 100 vídeos a los que les he hecho una miniatura, los he editado, los he subido prácticamente les he dedicado gran parte de mi tiempo pero estoy muy feliz por lo que hemos logrado aunque claramente vamos a por más porque tenemos una meta que cumplir así es yo pienso en esa cifra y digo que es imposible pero vamos a ver si es verdad que con esfuerzo, paciencia y mucha perseverancia lo conseguimos espero llegar en mínimo unos 5 años tal vez lleguemos antes, tal vez después pero ya veremos que ocurre quiero que este vídeo quede aquí guardadito para verlo cuando ya hemos avanzado más y decir vamos ahí lo están logrando a algunos les parecerá pocos 100 vídeos en 3 años pero es que antes no me lo tomaba tan en serio como ahora gracias a todos los 3200 que le dieron click a suscribirse y si eres nuevo y aún no lo estás te invito a que te quedes porque esto apenas está empezando y y y y y y y y y